El Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Fernández llevó a cabo la Sexta Copa Nacional de Voleibol en el Auditorio Leopoldín Ortiz, con la participación de 49 equipos de diferentes estados del país. Es la Sexta Copa Nacional de Voleibol organizada por la Liga Municipal de Voleibol. Esta copa se organiza año con año desde hace 6 años y están acudiendo varios estados de la República Mexicana. La directora, Emma Rodríguez, dijo que se apoyó a los equipos con lo más elemental, ya que actualmente el municipio no cuenta con recursos suficientes para dar todo lo necesario a los equipos participantes. Estuvimos apoyando, ahora sí que consiguiendo los espacios, económicamente no mucho porque todos sabemos, de verdad, de nadie es ajeno que ahorita no hay mucho apoyo económico por parte de la presidencia, no por falta de ganas, sino más bien por falta de economía, que no hay mucho. Pero en lo que se puede, se apoya. Para poder llevar a cabo todos los encuentros de una manera ordenada, se pidió a las escuelas cercanas al evento que prestarán sus canchas, además de usar las instalaciones del Parque Galeana. Tocando puertas para que nos hagan el favor de facilitar las escuelas primarias que están a los alrededores, que son de quienes ahorita en estos espacios estamos echando a mano, aparte de la unidad de aquí de Galeana, la cancha Galeana y aquí el Auditorio. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.